Oye nada más que chulada de la música Esto es de verdad ¿Cómo dices? Aquí comenzamos a bajar Para Rufo Més Al rescate de la salsa ¿Cómo dices? Suena el tambo en chemilla De la música africana ¿Qué cosa? Suena el tambo en chemilla De la música africana Vamos a hacer salsa bonito El lirismo de La Habana Se pone al instante en pie ¿Cómo dices? Y cuando entran al Morúa El público se emociona Escúchala y son Porque el lirismo se entona Al compás de Navacua ¿Cómo se llama? Porque el lirismo se entona Al compás de Navacua Aquí comienza la salsa Se formó una rumba buena caballero Ahora vengo como él Ahora vengo como él Ahora vengo como él Ya se vieron la rueda por acá Ella está contenta Quieren ganas de bar ¿Cómo se llama? Vamos a gozar Y Navacua ¿Dónde anda ese avión? Y Navacua Hoy nos acompaña Lo que traigo es gasolina Mira que bonito el piano El mago del sabor Dímelo melódicamente Aquí iniciamos la música caribbean Mira como dije Oiga que sabor Súbelo Todos los guerreros de Tlalo San Pablito, San Juanito Amores me llama Ahí está mi carnal Es el chiquilín Para Cindy Guadaguerra Y toda la comitiva Simeo Loco ¿Cómo dice? Ahora sí se vino a preparar Dame baila ¿Cómo dice? Cari Bens Salsa de la rica Apenas iniciamos A Bens Como dice bonito papá Bonita la historia Ahí está mi canal Haciendo actos de presencia Sanoce Caribe Caribe Suena el tambo en chemilla De la música africana ¿Qué cosa? Suena el tambo en chemilla De la música africana ¿Oye lo que dice? El irismo de la africana Se pone al instante en pie Y cuando entran al morúa El público se emociona Porque el irismo sentó El buen Samir y su sobrino Compás de Navacua Porque el irismo sentó Al compás de Navacua Salsa de la rica Se formó la rumba buena Caballero Ahora vengo como él ¿Cómo se? La gente ya está contenta Quieren ganas de ban Esta noche tipo Por reversa ¿Cómo se? Y Navacu Somolina Lo que traigo es gasolina Ahí viene lo que me gusta Aquí es donde comienza La música diferente Melo melódica Caribe ¿Cómo se? ¡Salsa, boludo! Como la gente sonido Paz así Esa noche Los tambores me llaman África ¿Cómo se? Ahí está mi canal El famoso Soy la bala del segundo Una yza pa' salsa México Mira como dice Ya me baila Bonita la salsa Esta es la pieza Esta es la pieza Esta es la pieza Esta es la pieza ¿Cómo? Salsa con mafia Sensación caribual Salsa con mafia Salsa con mafia Salsa con mafia Pa' que aprendan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Salsa con mafia que rico que esta la rumba, todos quieren vacilar Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV